El ingenio enmarca en las actividades que se vienen llevando adelante del gobierno a través de la Secretaría de Ambiente en trabajar en una serie de comisiones donde hay un montón de actores que tienen que ver con la temática y que están trabajando en cuestiones prácticas vinculadas no solo a la remediación de los territorios azotados por los incendios y sus consecuencias, sino también en actividades de prevención. En este caso particularmente en el día de hoy hemos suscripto un convenio marco con la Facultad de Agronomía, Ciencias Agropecuarias para trabajar en una serie de acciones y también una serie de convenios específicos que apuntan a por un lado la provisión a través de la producción propia que tiene esta facultad de semillas y plantines destinada a la forestación y por otro lado también intercambio no solo de instrumental a utilizarse en los laboratorios sino también de estudios y de análisis que desde la universidad nos van a aportar a la Secretaría de Ambiente para avanzar en todo lo que es el plan de remediación, de conservación y las acciones de prevención. Todo esto también acompaña, o de parte de la facultad, de acciones de capacitación para los recursos humanos y las acciones de apoyo que resulten necesarios en este desafío tan complejo que tenemos y que requiere del trabajo de todos los actores, no solo de la academia y del sector público sino también del sector privado a través de sus distintas organizaciones en poder afrontar los daños que surgen de situaciones como las que estamos atravesando en materia de incendios para todo lo que es el ambiente de la provincia de Córdoba. ¿Cuáles son las principales necesidades, las más urgentes que tienen desde la provincia en estos momentos? Bueno, en estos momentos obviamente que hay distintas acciones en marcha está toda la actividad en terreno que se hace con los bomberos, con la federación con la gente de defensa civil, la Secretaría de Riesgo digamos en la lucha directa contra el fuego y con todo el equipamiento y el personal con que poseemos en la provincia a disposición de esta lucha también todas las actividades que se vienen llevando adelante desde el Gabinete Productivo y el Gabinete Social en materia de asistencia digamos tanto a la persona en sus cuestiones sociales como en sus cuestiones productivas a través de líneas de asistencia, de subsidios venimos todas las semanas entregando y haciendo efectivos estos compromisos que asumimos de acompañamiento a través de las distintas líneas de asistencia y también en paralelo trabajando con la Secretaría de Ambiente al frente pero en conjunto con la Academia y como decía con las organizaciones civiles y ambientalistas en lo que son los planes de remediación y de prevención para el territorio afectado Vamos a ser optimistas, llueve, se acaba la temporada de incendios ¿Cuáles son las primeras acciones? ¿Por dónde se comienza esta tarea que debe ser titánica? Digamos, las líneas de acción y el tipo de tareas y cómo implementarlas es lo que se está trabajando y definiendo en el plan en el marco de estas comisiones de todos modos, si ya hubo un inicio, una definición de avanzar en lo que es la compensación en forestación en zonas urbanas cercanas a las zonas rurales incendiadas y eso ya se está llevando adelante Todo el resto de cronogramas de acciones, cómo se van implementando cómo se va a trabajar a partir de los estudios que están haciendo los distintos institutos en materia de suelo, en materia de ambiente y demás es lo que se va a resolver o se está resolviendo, mejor dicho en el marco de estas comisiones que se han creado a los fines específicos de resolver esta situación Nos pusimos a disposición con nuestro capital humano y tecnológico para que la provincia pueda contar con ello estamos muy comprometidos con la provincia en la cual vivimos pero a su vez con mucho material para ofrecer nosotros tenemos el único banco nacional de germoplasma de Prozopi que está inscrito en Inase con posibilidad de proveer semillas hemos hecho una provisión de un millón de semillas a la firma de este convenio y vamos a estar proveyendo también plantines ellos por su parte van a producir este millón de árboles vamos a estar haciendo un diagnóstico de la zona afectada porque bueno, depende de la zona, la velocidad del viento digamos, la cantidad de fuego que hubo en función del material vegetal que había en la zona eso hace a que la incidencia sobre las especies árboles haya sido mayor o menor bueno, todo ese análisis se va a hacer y luego viene también un compromiso de formación, capacitación no solo para que la gente pueda encontrar sus semillas y poder producirla, sus plantines sino que también cómo plantar, en qué momento con qué características, en qué especies no cualquier especie puede ir a cualquier lugar bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta porque hay una adaptación de las especies y la idea es no alterar esos bosques con especies exóticas o por más que sean nativas que no estén adaptadas a esa situación o a esa ecoregión es decir, esto trasciende por lo que decís que va a haber la formación después de la gente y la capacitación, trasciende este hecho coyuntural que nos toca vivir hoy sí, sí, esto se va a trabajar en una mesa interinstitucional también conjunta para poder encontrar soluciones y todo lo que tenga que ver con la prevención que es algo que se tiene que trabajar o sea, por un lado está la remediación del hecho ya sucedido, lamentablemente que se van sumando día a día más zonas, más regiones lamentablemente y por otro lado está la situación del trabajo a largo plazo entonces este convenio tiene para varios años con un trabajo conjunto hay un convenio marco que también se suscribió donde se van a incluir otras facultades otras profesiones digo, la idea es que sea una mesa interdisciplinaria de colaboración en este marco de la remediación y de la planificación para evitar futuros problemas como el que estamos atravesando en este momento, ¿no? Por nuestra facultad, ¿quiénes participan en concreto? Bueno, aquí está el Banco Nacional de Germoplasma de Prozopio, el vivero forestal educativo está, bueno, la doctora Jacqueline Yosso que es quien está a cargo de todo esto pero bueno, con toda la gente Javier Frazoni, que es un profesor también de aquí Sandra Rearte y bueno, y todos los chicos que participan estudiantes con ayudantes alumnos con iniciación profesional bueno, ellos trabajan en esto, ¿no? cotidianamente desde la Secretaría de Extensión vamos a coordinar toda la parte de capacitación los programas con la provincia y a su vez se firma otro convenio de un laboratorio que la Secretaría de Ambiente dejó sin efecto que tiene mucho material para darnos nos van a dar en como datos esos materiales para que nosotros los usemos en investigación, en docencia, en extensión y a su vez le hagamos a ellos el servicio de aquellos análisis que hicieran que requiriera la Secretaría de Ambiente digamos, como contraprestación a ellos así que ahí van a estar toda la gente de manejo del suelo la gente de dafología y la gente de química trabajando en ese proyecto que también es un convenio que se ha suscrito en el día de la fecha